Muy buenas noches, bienvenidos a Actividad Investigadora, Internacionalización y Emprendimiento o Cercanía con el mundo de la empresa. Importante papel el de estos elementos en la oferta académica de la UCAM. De los tres, vamos a hablar esta noche, repasamos los aspectos que han llevado al YouMultirank a situar el grado de Medicina de la Universidad Católica de Murcia en el Top 10 de nuestro país. Analizamos también las diferentes actuaciones que la institución católica desarrolla en favor de la empleabilidad y les abercamos además la oferta de la Escuela de Idiomas y en concreto sus cursos intensivos. Hay mucho que contar, así que comenzamos. Instalaciones, punteras, herramientas tecnológicas de última generación, un plan de estudios que garantiza las bases científicas y las habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión médica y un cuadro docente altamente cualificado. Son algunas de las claves del reconocimiento que el grado en Medicina de la UCAM ha obtenido del YouMultirank. Este ranking independiente lo sitúa entre los 10 mejores de España. Fue en octubre de 2012 cuando comenzó su andadura en el campus de los Jerónimos. Desde entonces el grado en Medicina se ha consolidado como uno de los títulos de referencia de la oferta educativa de la UCAM en la rama de Ciencias de la Salud. Tanto es así que pese a su juventud, el YouMultirank lo sitúa entre los 10 mejores del país. Es una noticia importante porque el grado en Medicina lo iniciamos hace cuatro años, de hecho nuestros estudiantes están en cuarto curso y que salga bien valorada nuestra titulación, teniendo en cuenta además la satisfacción de los alumnos, pues para nosotros es un aliciente y nos motiva mucho para seguir trabajando en pro de la calidad. La actividad investigadora es uno de los elementos junto a la calidad formativa o la capacidad de transferencia tecnológica que quedan recogidos en la evaluación de este ranking independiente financiado por la Comisión Europea. Los grados que han participado de nuestra universidad en este ranking han sido informática, psicología y medicina y todos han salido muy bien valorados. La universidad en pro de la calidad está haciendo esfuerzos importantes en dar una docencia de calidad pero también en generar una investigación de calidad. Para esto está haciendo importantes inversiones en el área de investigación. De hecho se está potenciando mucho la investigación en el área de ciencias sanitarias. El reconocimiento del YouMultirank se suma a otro que recientemente también obtuvo el grado en Medicina de la Universidad Católica de Murcia por su tabla de razonamiento clínico. En la decimoquinta edición de la reunión anual internacional sobre simulación en salud celebrada en California se le nombró mejor aplicación del año. Distinciones que sitúan a la UCAM entre los centros académicos más prestigiosos de nuestro país pero también de fuera de nuestras fronteras. Hablamos ahora de empleabilidad y de las diferentes actuaciones que parten del Instituto Tecnológico de Murcia y del servicio de orientación e inserción laboral de la UCAM. Iniciativas que acompañan al alumno en su camino hacia la vida profesional. Exigente y competitivo el actual mercado de trabajo demanda profesionales con un elevado nivel formativo, preparación académica que incluya un conocimiento previo de la realidad laboral a la que se enfrenta. En facilitar al alumnado toda la información necesaria para su incorporación al mundo profesional centra su actividad el servicio de orientación e inserción laboral de la UCAM. Lo hace a través de distintas actuaciones como la gestión de prácticas o el acompañamiento al estudiante. Damos al final cobertura a todo tipo de acciones también que tienen que ver un poco con hacia dónde está evolucionando el mundo del empleo y cuáles son las tendencias y cómo se las podemos transmitir a los alumnos para que ellos al final las conozcan y puedan aprovechar ese conocimiento para estar más preparados para enfrentarse al mercado. También con el tejido empresarial el SOIL mantiene una relación estrecha y cercana a través de un servicio concreto. Para recepcionar ofertas de empleo que ya son con una incorporación real de alumnos que ya están terminando y pueden hacer un pequeño periodo de prácticas y ya incorporarse o bien exalumnos egresados de la universidad que ya pueden incorporarse definitivamente al mercado laboral. De este modo se fomenta el empleo en todas sus vertientes también a través del emprendimiento de la mano del Instituto Tecnológico de Murcia con diversos proyectos. Como por ejemplo puede ser el programa de viaje al talento que al final es una forma de que los alumnos se autoconozcan y de esa manera puedan decidir si están preparados o les apetece emprender con una nueva iniciativa o si prefieren prepararse para el mercado laboral por cuenta ajena. Y en este punto surgen dos novedosas iniciativas, el Job Coffee y el Job Day. El Job Coffee es una iniciativa que hemos lanzado este año 2016 y que bueno con esa iniciativa pretendíamos acercar como decíamos antes el mundo de la empresa al mundo universitario y lo que hacemos es traer un gerente de una empresa o un director de recursos humanos y organizamos un pequeño desayuno con un grupo reducido de alumnos previamente seleccionados. El Job Day efectivamente es el día que seleccionamos en la universidad para hacer un día de la empleabilidad en el que bueno queremos hacer una serie de acciones transversales a todas las titulaciones en las que se puedan apuntar todos los alumnos que quieran a distintos talleres, charlas, iniciativas, etc. Las becas Talentum, la mentorización para emprendedores o las becas Andander son otras de las actuaciones que parten de la UCAM para ayudar a los alumnos a construir su propio futuro profesional con todas las garantías. En ese camino hacia un futuro laboral basado en el éxito juega un importante papel el dominio de idiomas. Para mejorar, en este caso, el nivel de inglés, la Escuela Superior de Idiomas de la UCAM abre el plazo de matrícula de los cursos intensivos de primavera y de verano en sus sedes de Cartagena y de Murcia. Tanto en el campus de los Jerónimos como en el de los Dolores, de abril a junio y en verano se impartirán cursos de preparación para los exámenes de Cambridge. Este año hemos sacado unas modalidades específicas de curso intensivo. Por primera vez ofrecemos un curso de dos meses que empieza el 21 de abril y termina en el mes de junio. Es un curso de 50 horas y es un curso especialmente enfocado a aquellos alumnos que quieren obtener un título de Cambridge de una manera bastante holgada, pero concentrada, pero no hiperconcentrada. Y luego tenemos el clásico ya tradicional curso de un mes. Es un curso intensivo durante el mes de julio de 80 horas que va a permitir a los alumnos que ya están con nosotros estudiando idiomas en la Escuela Superior de Idiomas, en la ESI, comenzar el siguiente año con un nivel superior. Y sobre todo este año hemos querido decranar el precio de la hora para que la persona interesada valore, porque ahora mismo estos cursos, cada hora de formación está saliendo apenas 7 euros. Una hora de formación en un grupo, en grupos reducidos, con profesores muy testados y en muchos casos autóctonos. Entonces nos parece que es una oportunidad grande y animamos no solo a los alumnos de la UCAM y al personal de la UCAM, también a las personas que les apetezca, que no forman parte de la familia de la UCAM, pero si quieren lo pueden hacer a través de estos cursos. En deportes, a partir de mañana Santiago de la Rivera acoge el Campeonato Universitario de España de Vole y Playa. El encuentro que se ha presentado esta mañana está organizado por la UCAM en colaboración con el Ayuntamiento de San Javier y reunirá a varios de los mejores jugadores y jugadoras de Vole y Playa de nuestro país. Será en la playa del Pescador y dará el pistoletazo de salida al calendario de 7 campeonatos nacionales que organiza la Universidad Católica de Murcia. Y terminamos hoy UCAM TV recordándoles una cita muy importante, en este caso en el plano cultural. La Orquesta Sinfónica de la UCAM acompañará a la directora de la Cátedra de Flamencología de la UCAM, Estrella Morente, en la gira del Amor Brujo. Se trata de un repertorio compuesto por obras de Manuel de Falla, que llegará al Auditorio Víctor Villegas de Murcia el 9 de mayo y que también se representará en el Auditorio El Batel de Cartagena el 14 de mayo. Las entradas ya están a la venta. Y ahora sí, llegamos al final del programa. Gracias por su confianza un día más. Les dejamos ya con los deportes y después Trivium. Que pasen una feliz noche. Adiós.